hola amigos de youtube como les va hoy vengo a hacerles un pequeño videito de flores nada más para que quede documentado cómo está la floración de este hermoso calanchoe que era el que habíamos trasplantado miren qué grande que está algunas hojitas se le han ido quemando porque está haciendo frío pero miren 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 y acá la moña de flores es la primera vez que me florece nunca me había florecido y este lo trasplante con ustedes así que quería mostrarles esta hermosa moña de flores este estaba allá y ahora lo bajé porque esta moña tiene casi todos los pinpollos y todos los botones cerrados como ahora abrieron unos cuantos quería grabarla para que me quede en el registro de esta hermosura y también la voy a cambiar de lugar porque tiene estas hojitas franca quemadas así que también la voy a mover para poder que esté más bonita y este chiquito viene acá y esto está seco así que lo vamos a aprovechar para regarlo y poder así que siga floreciendo es muy bonita todavía la moña está bastante cerrada y la voy a dejar que se abra y después les voy a hacer otro clip para poder ver cómo va creciendo esta hermosa moña de flores qué bonita es una estrella de cuatro pétalos rosada con los pistilos chiquitos en el centro no tiene aroma por lo menos no para mi nariz pero es muy bonita y me gusta y es muy larga no sé qué va a pasar con esta suculenta una vez que termine de la floración no sé si se va a morir o qué entonces lo voy a sacar porque está muy fea y lo único que hace es quitarle energía voy a traer agua para poder regarla acá el sustrato que está bastante sequito también tengo que ver dónde la pongo porque no la abajo que me rego esa tierra porque me saca las macetas así que necesito ver dónde la pongo porque justo en este paso si la dejo acá me la va a quebrar el perrino así que vamos a ver dónde la dejo pero les quiero ir haciendo el de flores de ésta solamente para que quede la referencia qué bonita ya han pasado varios días y miren cómo se han abierto algunos de estas hermosas florecitas tan chiquititas pero este clima está loco por ahí hace sol por ahí hace frío hoy hace frío ayer hizo sol pero quería mostrarles cómo van avanzando estas flores y lo larga que está esta planta de esta planta creo que hay de este calanchoe hay dos o tres vídeos en el canal que ustedes pueden ir y consultar si quieren saber sus cuidados básicos recuerden que tienen muchas listas de reproducción con que las he ido acomodando también para que ustedes les sea más fácil encontrar los vídeos que buscan por ejemplo estas son de flores o sea donde les dejo una evidencia de cómo son las flores de algunas suculentas también para que si ustedes las compraron chiquitas puedan ir viendo cómo son o hay otras que les digo cómo se cuidan las plantas o información básica que son las fichas técnicas otras donde solamente trasplantamos y así sucesivamente he ido acomodando la lista de reproducción para que ustedes puedan disfrutar de ellas hoy le estoy honesta está haciendo frío bastante frío pero ayer hizo calor así que aprovecho de que están bastante abiertas hoy parece que se abren más con el frío que con el sol y quería mostrarles cómo va esta hermosa muña de flores muy muy bonita y muy larga la he estado regando pero sigue igual ahora está medio seco este sustrato y estas hojitas yo se las he ido quitando porque se han ido como arrugando pero bueno no las quiero tocar mucho porque no sé qué es lo que va a pasar con estas suculentas y después de esto se va a morir pero estamos averiguando porque yo nunca había tenido esta suculenta en la cámara se ven medias blancas las florcitas pero son rosadas salmón y están muy bonitas hoy es un día bastante frío e incluso algunas florcitas que también habían abierto como estas han cerrado posiblemente porque hoy es un día bastante bastante según nuestro pronóstico loco dice que mañana va a ser sol y voy a aprovechar para grabar si se ven más más coloridas estas florecitas tan bonitas pueden ir a ver la lista de reproducción si quieren ver el proceso de este hermoso calanchoe que lo compramos muy chiquitito que venían sus raíces tipo corchito después de trasplantamos después la decapitamos y ahora estamos disfrutando del proceso de floración de esta hermosura que bonita que es así que vamos a esperar un par de días más y a ver si se terminan de abrir estas florecitas miren acá va una truva media abierta y otras totalmente abiertos otras ya se han secado que hermosa que es y la intención de todo esto es solamente de mostrarles y mostrarles y compartir con ustedes lo que pasa en el jardín de amor en cactus y suculentas no soy para nada una experta en jardinería hago lo que me gusta y trato de hacerlo con amor y les comparto a ustedes porque si yo puedo ustedes también pueden yo para nada soy una experta solamente le pongo amor a mis plantitas y trato de que estén de la mejor manera posible y también al igual que ustedes se me mueren algunas suculentas otras se me congelan otras se me queman por el sol y así es el diario del jardín pero lo importante de todo esto es no bajar los brazos y seguir aprendiendo en el hacer hay que hacer para aprender como digo yo y eso es lo que estamos haciendo con esta justamente vamos a ver qué pasa con esta yo creo que esta va a morir después de que florece porque acá trae un híjito y generalmente las suculentas algunas que mueren después de que florecen sacan hijitos y acá trae uno y allá trae otro chiquitito aquí perdón acá uno y allá otro chiquitito entonces yo creería esto ya se lo podríamos sacar porque esto era un tutor que le habíamos puesto porque estaba muy pesada pero era porque iba a florecer pero ya está firme esto se lo sacamos y este ramita no se la voy a dejar mejor porque se cae esto es todo un hacer y como yo les digo nunca se arrepientan de hacer las cosas en su jardín porque son aprendizajes y salen bien buenísimos si salen mal aprendimos para la próxima pero esto es así hacer para aprender porque por más vídeos que nosotros veamos en internet y por más que nos cuenten no todos tenemos el mismo clima no todos tenemos los mismos elementos y no todos tenemos la misma paciencia así que no hay nada mejor que aprender haciendo y más y en nuestro jardín el cual nos permite prueba y error así que bueno dice el pronóstico que mañana va a ser sol veremos qué pasa y veremos si alguna de éstas se abren aún más o se cierran vamos a ver qué pasa mañana hoy vamos a ver cómo sigue esta hermosa moña de flores del calancho miren cómo está posiblemente la cámara no la cámara no le haga la justicia necesaria pero quiero grabarla porque estuve afuera algunos días como ustedes ya saben y algunas ya se han secado y otras ya cerraron pero quiero que quede el registro de esta hermosa vara floral de este calancho miren qué grande que están sus olquitas de abajo algunas están bastante feas pero la verdad que quiero conservarla no hacerle nada porque no sé si después de esto va a morir o no pero está muy hermoso la estado regando porque sí he visto que se le ha estado secando el sustrato mucho más rápido pero puede ser también porque ha estado haciendo mucho más calor así que esta moña de flores corona este videíto de flores de este hermoso calanchoe que les venía grabando desde hace días que estaban hermosísimas miren como ya algunas han ido cerrando y otras aún siguen abiertas es muy bonita y acá trae otra moña chiquita pero voy a cerrar el vídeo acá y dejando evidencia de esta hermosísima moña de flores de este hermoso calanchoe gracias amigos por acompañarnos en esta aventura jardinera y les dejo un beso grande nos vemos en un videito muy muy pronto chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.